Así de fácil vas a cocinar, los mejores platillos podrás encontrar Tipos para tu hogar, embellecer, lo vas a aprender Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de tu programa Así de Fácil Bienvenidos hoy lunes, inicio de semana, espero que inicien esta semana con todas las bendiciones Con toda la energía y con todo el positivismo que podemos tener Y el día de hoy tenemos dos invitadas muy especiales que ya nos hacían falta aquí en el programa Así de Fácil Y nos van a enseñar a hacer un horneado tabasqueño, no es nada más el horneado Bienvenidas, Reinita y Lupita Hola, gracias por invitarnos En el programa Así de Fácil ya nos hacían falta que nos enseñaran Que nos enseñaran algo rico Exactamente Delicioso, casero, que todos podemos hacer y así cálido, como que así como de mamá Así como de mamá Ya Reinita tenía días que iba a venir, nada más que había estado un poquito mal de salud Delicadita Un poquito delicadita de salud Pero ahorita viene y dice que con toda la energía y con todo ese entusiasmo Para enseñarnos a hacer un horneado tabasqueño, Reinita Rico, por naturaleza, porque yo no cocino Porque tú sabes cocinar, ¿no? Y Lupita también nos va a enseñar, ¿verdad? Vamos a hacer un horneadito tabasqueño que está para chuparse los dedos Muy rico Y yo sé que ahí en casita todo mundo se nos antoja para iniciar la semana ¿O no, Reinita? Claro que sí Iniciar ya la semanita con un rico horneadito Iniciar la semana Ya prácticamente estamos terminando el año Y lo pueden también hacer para fin de año, ¿no? Para fin de año, para medio año Cuando se les antoje lo pueden hacer No precisamente en una fecha Siempre todo el año se pueden consentir No precisamente en una fecha especial, ¿eh? A lo mejor para el fin de semana, para algún cumpleaños, ¿no? Sí, puede ser, pero pues Por de repente, sí, en cualquier fecha En cualquier fecha, dice Reinita Cuando quieran, porque es una receta que es súper fácil Y que pues la pueden hacer con su familia Y pues si pueden consentir a los niños, a los papás A todos los que están en casa Pues hay que consentirlo Exactamente, para consentir a los reyes del hogar A los chiquitos Y bueno, consentirse también uno mismo, ¿por qué no? Y bueno, ¿qué les parece si voy dando los ingredientes De este rico horneado tabasqueño Que nos traen estas preciosas niñas el día de hoy? Bueno, un kilogramo Tengan lápiz y papel para ir anotando Un kilogramo de costilla de cerdo Cuatro guajillos Chiles guajillos Cuatro chiles anchos Cuatro chiles mulato Una raja de canela Cuatro dientes de ajo Pimienta al gusto Anís estrella Media cebolla Un cuarto de tomate Media taza de vinagre Media taza de jugo de naranja Una pizca de comino Tres clavos Un plátano verde Y dos papas picadas Ahí estamos con los ingredientes Yo sé que a lo mejor las están... ¿No les quieren mandar un saludo a todos los amiguitos? A lo mejor las están viendo en la escuela en este momento Yo vi que hace rato llegaron con el uniforme y todo Y llegaron directos a cambiarse Sí, claro que sí Para ustedes que están en casita Que los queremos muchísimo Y que pues venimos solamente por ustedes que están en casita Claro Y bueno, sí le quiero mandar unos saludos a mis compañeros Que ayer fue mi no cumpleaños Me sentí Alicia en el País de las Maravillas Y pues que me estuvieron ahí Me acompañaron mis compañeros Y pues me dieron el afecto Y yo pues quiero ser su amiga Porque pues son diferentes amistades Y ahora que estoy en la secundaria Pero pues yo los quiero mucho Todos mis compañeros Y les agradezco de que me hayan estado acompañando A Mía que se puso un disfraz muy bonito A todos mis compañeros que se veían súper cool Y que hicieron un esfuerzo por irme a ver Ahí estamos Muchos besitos y abrazos Con los saludos de Renita Lupita, ¿tú no quieres mandar algún saludo? No, Lupita el día de hoy no quiere mandar Ningún saludo Bueno, ¿qué te parece Renita? Si ya vamos comenzando con este horneado Sí, vamos a comenzar con nuestro horneadito Porque luego entre charla y charla Se nos va el tiempo Entre el chisme y el chisme se nos va el tiempo Bueno, lo primero que yo les voy a Vamos a utilizar Vamos a utilizar los chiles para hidratarlos Para que no se nos vaya el tiempo Y no nos gane ¿Así de caliente está bien el agua? Sí, así de caliente está Porque vamos a esperar a que dé el primer hervor A ver, si quieren Hay que tener cuidado Yo sé que ustedes saben muy bien Todos los chiles Aquí los vamos a ir acomodando Para hidratarlos y después licuarlos Esto es una receta muy sencilla Y deliciosa Yo sé que ustedes saben muy bien Cómo es esta parte de la cocina Y todo esto Pero ahí en casita Si los niños van a ayudarles A hacer algo ahí en la cocina Bueno, pues hay que estar muy pendiente Exactamente Hay que tomar ciertas precauciones Estar muy pendientes Y obviamente cada vez que vayan a utilizar algún cuchillo o agua caliente O algo Hay que estar muy pendientes de ellos Y atentos Exactamente Porque pues al fin y al cabo Se nos puede ir Como dicen Hasta el mejor cazador se le va la liebre Sí Entonces pues hay que tener Yo sé que ustedes dos ya tienen esta experiencia Pero de todas maneras hay que tener ese cuidado Claro, porque pues a veces Aunque se apagamos ¿Ya te ha pasado algún accidente en la cocina? No, por ahorita no me ha pasado algún accidente Pero de todos modos hay que tomar las precauciones adecuadas Y por si sucede algo que no está esperado De todos modos un adulto siempre debe estar ahí Al pendiente, ¿verdad Lupita? Sí, por cualquier cosa que pueda pasar Exactamente Por cualquier cosa que pueda pasar Como dice Lupita Y bueno, hay que esperar Bueno, estos chiles Obviamente por cuestiones de teléfono Ya están desvenados Ya están limpios Sí, sí, sí Ya le quitaron una semillita ¿Tú se las quitaste o te ayudaron? Sí, sí, sí Me ayudaron tantito Porque luego me enchilo mucho Y me lo pasó Manos en los ojos Pero este Yo también los sé limpiar Entonces ya nos ponemos un poquito de aceite En las manos Para que no se enchilen tanto nuestras manos Y pues ya luego nos las lavamos bien con jabón Para que no nos quede la grasosidad Y pues ya es más fácil Quitarle las venas Para que no nos enchilemos Los ojos O las manos Y luego nos pique Pues ahí estamos con la recomendación de reinita Eso es solo un tip De todos los que les pueda dar Un tip de reinita Que nos pongamos aceite en las manos Cada vez que vayamos a desvenar O quitar la semilla Y así se quita más fácilmente Y así no nos enchilamos tanto Y así ya luego nos lavamos las manos Pero antes de cocinar siempre Hay que lavarnos las manos, ¿no? Eso sí De antemano Todos lo sabemos Desde que somos pequeños Es una educación Que nos tienen nuestros papás Desde que somos muy pequeñitos Y pues eso es por la higiene Y porque pues no queremos Que en casitas Enfermen nuestros familiares Cuando les estamos cocinando Algo delicioso, rico Que les gusta a ellos Y que sabemos pues Que siempre les va a encantar Y luego que se esté Con algo contaminado Puede hacer que toda la comida Se eche a perder Exactamente Hay que lavarnos las manos Antes de cocinar Cuando vamos a comer En todo momento ¿Verdad, Lupita? Sí Porque se puede meter Este Microbios Ajá Bichitos No a la comida Cualquier cosa Y nos podemos enfermar Exactamente Ustedes ya saben muy bien Que cada vez que vamos a cocinar O a lavar O a este O a comer O a tocar algún Algo que vaya Directo al cuerpo Bueno pues hay que lavarnos Las manos, ¿no? Sí ¿Eso cuánto tiempo Hay que dejarlo, Reinita? No, pues nada más Que se hidrate Como que medio se ague Se puede decir Bueno pues Susi Vamos a empezar A cortar un poquito Los tomates A ver, dame los tomates Para que licuemos Con la licuadora Todos nuestros ingredientes Todos los ingredientes Que ven ahí Estos Los vamos a licuar Esto lo vamos a licuar Y vamos a licuar Los tomates junto con el chile ¿Te los corto en cuatro? Sí, por favor Los vamos Ahorita eso Los van a picar Y la papa es solo Para darle un sabor Y acompañarla Como si fuera arroz ¿Y quién te enseñó A hacer este rico horneado, Reinita? A ver, cuéntanos Pues mire Le voy a ser sincero Esto lo vamos a hacer Entre recetas Y usando anexos De otras y otras Y así Es como una receta Que acabo de inventar Lo podemos decir ¿Cómo que una receta Que acabas de inventar? Pues es que Un parte de mi mamá Otra parte De mi papá Otra parte de mi abuelita Otra de mi abuelita Y así como que la combiné Ah, bueno Agarraste lo que te gustó De cada una Ajá, sí Y la fuiste combinando Ajá, sí, sí La fui combinando La fui añadiendo Nueva receta ¿Y qué le cambiaste Por ejemplo A la de tu mamá? El plátano Es que hay una Se le saqué el plátano Para espesar A otro le saqué Este, el tomino La estrella anís La canela A otro pues como que El ajito Porque no todas A la de mi abuelita La cebolla Y este El ajo Y la canela ¿Y qué le quitaste? Le quité Este Esto Ay Eso El orégano El orégano Ajá, sí No te gusta el orégano No, no, no No me gusta Y aparte siento Que como que No le da mucho sabor A la comida O sea, sí Pero en diferentes casos De comida Según yo Porque no sé mucho Entonces aparte De cocinar Y ser una Vas a querer ser Una gran chef También vas a Idear otras recetas ¿No? Vas a ir jugando Con todo esto Desde chiquita Me gustaba hacer revoltijo Ahí con la Las hojas Le gusta ir probando De aquí De allá A ver qué le parece Y qué le queda mejor Así como ratatuit Pruebo de esto Pruebo de eso Con vino Sale rico Y así le vamos haciendo Recetas que sean deliciosas Pero que no se pierdan También las costumbres Porque ¿Cómo pasa? Que sean siendo tradicionales Que sean siendo tradicionales Porque a veces Se pierden Las costumbres Y pues eso Como que no me gusta Tampoco Se pierden Y luego Ya luego Ya luego se olvidan Y ya luego se olvidan Dice Lupita Y a ti ¿Qué horneado te gusta más? ¿El de tu mamá? ¿El de tu abuelita? ¿El de tu papá? No lo voltees a ver Nada más dime a mí El de reina El de reina ¿Verdad? Bueno pues vamos a probar Ahorita el horneado de reina A ver si es cierto Que dice Lupita Que le sale mejor Que a la mamá Que a la abuelita Y que al papá Bueno entonces Ya corté los tomates Ahora que toca Ahora lo que toca Es este licuar Vamos a licuar el guiso Con nuestros chilitos Ya ahí Hidratados Pica mucho Esto lo pueden chilar La cara Si se ponen de directo Así que tengan cuidado Con esto Este es un tip Para que Si se asoman mucho No se enchilen En la cara Porque también puede Pasar con el humo Así que Ojo Mucho cuidado Con todo Ahí estamos Con ese tip De reinita Háganle mucho caso Porque ella ya es Una experta Prácticamente En esto de la cocina Y les recuerdo Los números de teléfono A los cuales Nada más pueden enviar Mensajes Para saludar quizás A las niñas Que están el día de hoy A lo mejor Quieren practicar algo Acerca de la receta A lo mejor Quieren enviar Algún saludo O alguna felicitación Son 9932 89 25 78 Los vuelvo a repetir Por si no lo anotaste 9932 89 25 78 Si nos quieres enviar Nada más Mensajes Enviar algún saludo Alguna felicitación Quizás al último De años hoy Y bueno pues Aquí vamos a estar Pasando todos Sus comentarios Y sugerencias En su programa Así de parte Y bueno Reignita Pues cómo vamos Con estos chiles Yo creo que ya Prácticamente Están No llevan mucho tiempo Me dices ¿No? Sí Yo creo que ya Como pueden ver Vamos a enseñar la consistencia A ver Lo puedes levantar Que ya están como aguaditos Y ya están limpios O sea Ahí estamos Que se vean Para que no O sea Este también Sí ya están como blandositos Así Gelatinita Así tiene que estar Así es la consistencia ideal Entonces los voy Poniendo otra vez En el bol Para que Para que escurrirlos Oye, ¿no te han dado ganas De entrar a MasterChef Kids? Ay, claro que sí Desde que tengo Tres años A estos programas Que son de cocina Claro que sí Desde que tengo Tres años Me ha gustado todo eso La cocina El modelaje Desde que tienes Tres años Y a ti Lupita ¿Desde qué edad Te gusta eso de la cocina? Oye, yo creo que aquí Por aquí Escucho un pajarito Que me está diciendo Que nos vamos a una pausa Y regresamos Bueno, pues ya mando a Reynita Vamos a un corte Y regresamos aquí a este programa Así de fácil Recuerda, estamos haciendo Un rico horneado Así de fácil Así de fácil Vas a cocinar Los mejores platillos Platillos Podrás encontrar Y seguimos aquí cocinando Con las chefs expertas Del día de hoy Reina y Lupita Y bueno, ya pusimos Ya cortamos esos jitomates Ya aquí los tenemos Ya tenemos Ya rescatamos esos chiles ¿Y ahora con qué vamos? No, pues este Les iba a decir igual Que el caldito que queda Del chile Se lo pueden echar igual Al guiso Por si lo quieren Más picoso Pero como nosotros No lo queremos tan picoso Pues nos lo vamos a echar Ah, bueno, entonces Dependiendo el picor Que uno quiera Ahí en casita ¿Tú comes chile? No, casi no Casi no ¿Y tú, Lupita? Menos Menos, dice Lupita Casi como casi no comemos chile Bueno, bueno, entonces Nos deshicimos Del caldito Que quedó Del chile Pero si ahí en casita Como dice reinita Lo quieren un poquito Más picoso Bueno, pues quédense Con este Un poquito de caldito ¿No? Sí, un poquito de caldito Pero de todos modos Ahorita lo que le vamos a utilizar Para que se espese un poco Nuestro caldo Este Va a ser el plátano Pero si es opcional Por si les gusta Más aguadito Pues ya nada más Lo dejan así Pero si les gusta Como que el caldito Quede más espesito Pues le podemos echar plátano Muy bien Entonces ¿Cuál es el siguiente paso? Ya rescatamos Pues ahora vamos a poner A cocer nuestras costillitas Bueno, entonces ¿Qué te parece? Esperamos tantito Que regresemos con la olla Pero de mientras vamos a licuar Exactamente Me comentaste que hay que licuar Los chiles ¿Con qué? Sí, sí Vamos a licuar los chiles Me los voy a poner ahí En la licuadora Esta es la pinza Gracias Vamos a licuar los chiles Todos nuestros chiles Y vamos a ponerle Nuestro tomate Nuestro jugo de naranja Nuestra pasita Nuestra canela Nuestro ajo Nuestras especias Que es tomino Estrella anís Y clavo Vinagre Y un poquito de pimiento ¿Y Lupita siempre te ayuda A hacer todas las comidas? ¿O Lupita nada más Se queda viendo? No, pues sí me ayuda Es una buena ayudante Ahora le vamos a echar Los ajos Le vamos a echar Nuestras especies Acuérdense Es tomino Clavo Y estrella anís Lo echamos Le echamos Un poquito de canela Entonces Lupita Sí es buena ayudante Sí, claro que sí Tú le estás enseñando Sí Le echamos un chorrito De vinagre ¿Y te gusta todo lo que hace Reina? Sí ¿Sí Lupita? Sí ¿No le quieres enviar un saludo A tus amigos Allá que te están viendo En la escuela? Le echamos la pasita Lupita no viene con ganas De hablar el día de hoy A ver Lupita casi no viene Con ganas de hablar Ya le pusimos prácticamente Todo lo que traía De más la receta ¿No? Sí Todo Todo Ya se lo pusimos En una sola licuada Pero si su licuadora Es más pequeña Lo podemos ir licuando Por partes No pasa nada Solamente que a lo último Se revuelva bien ¿Le pongo un poquito de agua? Sí, sí Un poquito de agua Ok Le voy a poner Ahorita le vamos a poner Este tomate Cebolla ¿Qué tanto? Me vas diciendo Reina ¿Hasta ahí? Hasta aquí Vamos a seguirle echando agua Por acá voy Ahí me va diciendo Reina ¿Qué tanto de agua? Ella es la que me va Vamos a picar Nuestra cebolla Para echarle un pedacito igual Se me estaba olvidando Ahí estamos Entonces Ya ¿O le vas a esperar A poner la cebolla? Este No No hay ahí Al hueso Para que Ahorita lo Listo Tiene que quedar Con esa consistencia Checa la reina Tú que eres la experta El día de hoy A ver Checa la consistencia Sí, tiene que quedar Con esta consistencia Porque todavía Vamos a rebajar A ver Vamos a A ver A que toda la gente Vea la consistencia Con la que quedó Esta Esta mesa Pues miren Quedó más o menos así Es una consistencia Todavía cremosita Le hace falta Acuérdense Nuestra cebolla Le hace falta El tomate Y ahorita Pues ya se lo vamos a agregar Lo mezcamos un poquito Para arriba y para abajo Y ahorita Pues le vamos a dar Caña A ver Vamos a que muestres La mezcla Para que la vayan viendo Ahí en casita Para que no se confundan Aquí con la pinza Le puedes agregar El tomate Por favor ¿Todo? Sí Bueno entonces Después de que ya lo De que ya lo licuamos Todavía le seguimos Agregando entonces ¿No? Sí, sí Le seguimos agregando El tomate Y la cebolla Nosotros lo podemos Ir haciendo con calma Con calma Ahí le vamos Agregando el tomate La cebolla Y de mientras Vamos a poner A cocer la carne Exactamente A cocer la carne ¿No? Ponemos el agua a hervir Y ponemos Pongo toda la carne Reinita Sí Toda la carne En este caso ¿Cómo? A ver En este caso Voy a poner aquí A cocer la carne En lo que Lupita Y Reinita Están poniendo Los tomates Y la cebolla ¿Se va a licuar? ¿Seguras? Hay que ponerle Poco a poco ¿No? Ya lo sé Ya lo sé Hay que sacarle Un poquito Y estar muy al pendiente De los niños Si nos están ayudando En la cocina Porque nos vendan Los ojos Claro que sí En un visaje Ya están Son un visaje Estas dos niñas Y bueno A ver A ver No vamos a eso Mientras Cuidado Cuidado A ver Reinita De mientras tú Veme diciendo ¿Cuánto tiempo Se tiene que poner A cocer la carne? Checa Ok El tiempo es más o menos Como media hora O 25 minutos A ver Présame la Mientras vamos a cocer La carne Cuando ya No la vamos a cocer Mucho La vamos a dejar Un poco Semi crudona Es que Yo creo que Había que sacarle Un poquito Vamos a poner La carne Aquí A cocer Ahí estamos Con la mezcla Ya prácticamente Está Ok Ok Este Bueno Aquí ya estamos Cociendo la carne Este En el agua caliente Vamos a poner aquí Lo que ustedes quieran De carne Depende de lo que vayan a hacer Yo estoy haciendo 200 gramos Todavía no está licuado Por completo Pero Aquí ya Ya puse la carne A cocer La vamos a tapar Ajá Y la vamos a tapar Ahorita la vamos a dejar Poquito tiempo Un poquito No la vamos O sea es que no la vamos Ok Ok Ahorita no la vamos No la vamos a dejar A cocer Completamente Porque como les digo La vamos La vamos A Ahorita nada más La vamos a tener Como simicrudona Para que se termine De cocer Con el guiso Ya aquí tenemos El guiso Ya con los Los tomates licuados No necesitamos agregarle Los demás tomates ¿O sí? Sí, 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 sí Todo Todo Para que Todo Pues la carne Este agarre mejor La consistencia Y el sabor Ok ¿Qué les parece Si saco un poquito De mezcla El sazón Pues si Exactamente A lo mejor En casa No pueden tolerar Tanta especia ¿No? Sí, sí Porque a veces También nos puede hacer mal En el estómago Todo 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 Para siempre Luego Para siempre Luego Para cualquier fecha Lo hago No específicamente En una exclusiva Este En una exclusiva fecha Pues lo hacemos Lo podemos hacer Cuando nosotros quedamos Muy bien Aquí ya quedó Nuestra mezcla Y por aquí Acuérdense Que tenemos la carnita Y ahorita vamos a hacer Un arrocito Para acompañarlo Y le vamos a agregar La papa La papa se la vamos a poner Como cuando ya Este medio hirviendo Este Nuestro Nuestro guiso Para que la papa No se bata tanto Porque a veces La papa cuando Se recose demasiado Se empieza a batir Muy bien Entonces pues vamos Siguiendo las recomendaciones Aquí ya tenemos La mezcla El plátano Se nos olvidó Se nos olvidó Se te olvidó Bueno Vamos a agregarle El plátano Que se nos olvidó Aquí a la A la licuadora Con un poquito de agua No importa aquí Porque si quedó Algo espeso Nuestro Estas niñas Como me encanta Cocinar con ustedes A ver entonces Con agua O en la mezcla Este con agua Y con la mezcla Igual Ok bueno Entonces vamos a esperar Con un poquito de agua Con un poquito de agua Entonces vamos a esperar A que me traigan tantito Bueno yo les voy a enseñar Un poquito Un ratito Aquí la carne Como va Para que ustedes vayan Calculándole la hora Más o menos Como pueden ver Todavía sigue crudona La vamos a mover un poquito Porque puede que se nos Que se nos cocine Que se nos cuesca Que se nos cocine Más rápido Nuestra carne de abajo Y la tenemos que estar Moviendo un poquito Este caldito Que va a quedar de aquí Lo podemos utilizar Para el horneado Como si fuera agua Para darle ese fondo No ese sabor Ese sabor Sí, sí, sí Le vamos a dar textura Exactamente Vamos a esperar A que les des textura Ahorita que nos traigan El agua Me pongo Pues yo creo que podemos Empezar a hacer el arroz Licuero el plátano Que donde me lo dejaste Ya está adentro Ya está adentro Y bueno ¿Qué más hace? A ver cuéntanos Ya ahorita que vienen Estas fechas de diciembre Bueno ¿Qué hicieron Para estas fechas De altares De recibidas? Ah pues hicimos Unos tamalitos oaxaqueños ¿Cómo son esos? A ver cuéntame Ah pues esos tamalitos Son bien ricos Así como se los digo Los tamalitos oaxaqueños Llevan plátano Llevan huevo Llevan carnita Llevan mole Todo eso se lo ponemos En una Y lo hacemos Un tamalito Así bien grandote Y ya luego Lo envolvemos Le amasamos masa Hacemos un molito A la carnita Le ponemos mole Después le ponemos Platanitos Huevo Y ya luego Lo envolvemos En tortilla Lo ponemos En tortilla En hoja Y lo ponemos En nuestra olla Y no Son riquísimos ¿Y cuántos tamalitos Hiciste? De esos Hice veinte Hicieron veinte tamales Para la familia Para vender Para compartir Para repartir No, no, para vender No, pero para repartir Nada más como entre la familia Los vecinos Oye, la familia Oye, la familia de repente Te pone a cocinar Te dice Oye reinita ¿Te salió muy rico Todo eso? Sí, claro que sí Pues les gusta mucho De hecho ellos también Me comparten sus recetas Y a mí me gusta Que me las compartan Modificarlas Y los modificando Bueno, ¿qué les parece Un poquito Un poquito Si en lo que estamos Esperando tantito Pues nos vamos a un corte Esta rica carne de cerdo Que tenemos ahí en la estufa Vamos a un corte Y regresamos De aquí a tu programa Aquí les esperamos Un rico horneado tabasqueño Pues aquí seguimos cocinando Y bueno, ya tenemos prácticamente Ya licuado este plátano Que se nos olvidó Dice Lupita Y ya pues ya el plátano Ya nada más se lo integramos Pero no pasa nada No pasa nada Si lo integramos después ¿Verdad? El orden de los factores No altera el producto Y el plátano En algunos casos Porque en algunos casos Es necesario En algunos casos Dice pero Pero bueno Aquí no creo que le altera El sabor ¿Verdad? No, no, no Aquí no Le pusimos un poquito De mezcla De lo que ya teníamos De los chiles Y un poquito de agua Y bueno pues los plátanos Ahí para que le dé Más consistencia Dice Sí, para que le dé Fondo y textura A nuestro platillo Dice reinita Bueno aquí lo vamos a estar Revolviendo un poquito Y bueno pues ahí seguimos Mezclando Lo que estamos esperando Que se cosa bien la carne ¿Verdad? No, ya la carne ya está lista No la vamos a Como les digo No la vamos a coser Nada más la medio Vamos a dejar así Que está un poco cruda Pero es para que ahorita La sellemos Vamos a ir sellando entonces Para que igual Claro que sí Se integra a cocinar Con nosotros Y a traernos Todas esas recetas Que estoy segura Que saben Deliciosas También tenemos Otro saludo Hola soy papá de Jania Para desearle una pronta Recuperación Porque tiene gripa Y tos Y decirle que la quiero Mucho desde Macuspana Gracias Muchas gracias Por estarnos viendo A ver reinita Tú que estuviste tomando Hace poco medicamentos Y estuviste un poquito Delicada de salud También dile a Jania Que tiene que estar Tomando sus medicamentos Tiene que tomar Sus medicamentos Para que se curra pronto Exactamente Y le deseamos Una pronta recuperación A Jania Bueno aquí pues ya tenemos Todo La carnita La que la sacamos Todavía está un poco cruda Como les estaba comentando Este Porque solamente Lo que quisimos Fue como que medio cosiera Pero poquito Ahora le vamos a echar Un poquito de aceite Y lo vamos a sellar Lo vamos a ir sellando ¿No? Sí, sí Bueno entonces Pusimos a cocer la carne Una cuestión Como de 20 minutos Ya luego la sacamos Ya media cocidita Y todo Pero terminamos de sellar En otro sartén ¿Verdad? Sí terminamos de sellar En otro sartén Para Porque es que el otro Todavía está Tiene caldo Aquí lo vamos a sellar En nuestro sartén Porque no hemos Es que lo sellemos En una olla ¿Verdad? Sí, hay que esperar Tantito Hay que Hay nada más Que esperar Que la sartén Se vaya calentando Para ir sellando Y bueno Este Aquí le agregamos La cebolla Aparte de hacer horneado Bueno ahí le agregamos La cebolla Y el ajo Aparte de estar Haciendo horneado Otra preparación Que hagas en casa Otra preparación Aparte que tú cocinas De todo Y yo sé que hay en casita Ya saben que Reinita y Lupita Cada vez que vienen Nos traes Pues también cocino postres También cocino así Como chacharitas Igual Me gusta Pero me gustan Como que más Los platillos cortes A ver Voy a cambiar Este tantito de lugar Para que se vaya Sellando Calentando Ajá Calentando más rápido Y bueno Me decías que también Haces otro tipo de platillos A ver Cómo te sale El mole Cuéntame Ah el mole me sale delicioso ¿Cómo lo haces tú el mole? El mole lo podemos hacer En un montón de cosas Este Lo podemos combinar En muchos platillos Muchos Muchos Y salen muy ricos O sea El mole tiene mucha variedad Y nosotros lo podemos extender Podemos inventar Podemos jugar Con los sabores Y le damos diferentes cosas No El mole Es espectacular Me encanta mucho Trabajar con el mole Lo podemos hacer En tamales En tortas En enchiladas En chilaquiles Con huevo Con todo Empanadas Empanadas Empamoladas No En todo lo podemos hacer El mole A ver Lupita ¿Cuál es el platillo Que más te gusta de reinita? Las empamoladas ¿Cuáles? Las empamoladas Las empamoladas Sí ¿Esas cómo son? Son Son empanadas De carne Con los que haces La enchilada Y después le pones Mole Y después le pones Casi si quieres Y ya le pones Queso, cebolla Lo que quieras ¿Y a ti te gustan Esas que hace Reinita? Sí Son tus preferidas Sí ¿Y tú qué sabes cocinar? ¿Cuál es el platillo Que mejor te queda? A ver Cuéntanos Lupita O todavía no te avientas Un platillo solita Pues mientras que estamos Platicando Yo voy a empezar A pelar la papa Para ponérsela Nuestro guiso Bueno, con mucho cuidado Reinita Si quieres Ayudo con Bueno A ver, a ver Vamos a dejar que Ándale Que lo hagamos Con el pelador Y ya reinita Sabe cómo utilizarlo Poco a poco Para no cortarse ¿Verdad? Sí ¿Y a ti quién te enseñó A cocinar Todas estas delicias? A ver, cuéntame Reinita Pues me Como les digo Me enseñan Pues me enseñan todos Pero en especial Mi mamá ¿Ves videos de cocina O algo? Ah, claro que sí Veo muchísimos videos Bueno, eso es lo que hago Todo el día casi Aparte de hacer mucha tarea Aparte de hacer mucha tarea Me la paso Yo creo que por eso No entregas las tareas No, yo sí las entrego Ah, bueno ¿Cuáles fueron Sus últimas calificaciones? Este 0, 0, 0 y un 1 No, mentira Fueron de La de sexto grado Fue de 9.5 Y la otra fue de 10 Ahora El otro Pues fue de 10 Casi todas salieron 10 En poquitas salí Pues Normal ¿Y tú, Lupita? ¿Cómo saliste en calificaciones? 8.1 ¿8.1? 8.1 Bueno, pues están dentro del rango, ¿no? Van muy bien en la escuela Le echan ganas Claro que sí ¿Y tú también quieres ser chef, Lupita? ¿O no te gusta esta parte de la cocina? Sí ¿Sí te gusta? A mí me gusta Me gusta mucho la cocina Pero la siento a veces como que me desestresa Como un fobie Algo divertido Es que cuando te gusta lo que haces No lo ves como trabajo, ¿no? No Y obviamente pues te ayuda a estresar Como te digo Le cambiamos las cosas Nos divertimos Y exactamente Tú que vas modificando las recetas Y eso, bueno, Gorta Que estás chiquita Te ayuda muchísimo Imagínate cuando ya crezcas Vas a ser una excelente chef Eso sin duda, ¿no? Sí, claro que sí O me dudas Me dudas No, 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 no tengo duda A ver, sinceramente no tengo duda Me han estado enseñando aquí A ver, ¿qué me ponen? ¿Cuánto me ponen de calificación? Aquí en lo que estamos haciendo No, pues yo te pongo un 10 Ay, bueno Porque el avance es esperado El avance Ya te pongo un 9 Un 9 Tú me pones un 9, Lupita Bueno, está bien Me quedo con tu 9 No hay ningún problema A ver A ver si en la próxima que vengan Ya por lo menos subo a 10, Lupita Lupita es dura calificando Lupita es muy dura calificando Exactamente Me puso 9, Lupita ¿Te ayudas ella? ¿Me ayudas aquí a cortar? Exactamente Es que con cuidado Porque Lupita se puede lastimar ahí con Lesslie A ver, Lupita A ver, a ver, a ver Si quieres yo te ayudo aquí al Pues ya como pueden verle a la carnita aquí ya está Ya está cocinándose Ya está bien Ahora le vamos a tirar ya el guiso Este con un colador Aquí tenemos el colador Para tirarle el guiso Para que no sentamos los cuadritos O los pedacitos que quedan de las especias Con mucho cuidado le vamos a ir tirando el guiso Y van a ver cómo cambia este color A otro color más delicioso y con diferente textura Con cuidado lo vamos a ir colando Con mucho cuidado lo vamos a ir colando A ver, a ver A ver, te ayudo Ahí la estás Ah, bueno, ahí va, ahí va Ahí voy, ahí voy Ahí vamos con esta papa Vamos con la otra Y todo esto como para cuántas personas nos alcanza A ver, Renita ¿Qué sabes ir calculando? Para todos los camarógrafos Para todos los camarógrafos ¿Tú crees que nos alcance? Sí, yo digo que sí Yo digo, yo digo Ya que tú sabes ir calculando Tú vendes comida, ¿verdad? A veces, a veces ¿O haces comida para vender? Sí, a veces ¿Qué tipo de comida haces para vender? A ver, cuéntame Ay, pues algo de todo Si te contara ¿Y qué días haces para vender? ¿Y qué días haces para vender? Vendo país con mis compañeros ¿Tú también ayudas? Yo también haces chilados A ver, cuéntenos, cuéntenos Invite a toda la gente que nos está viendo Para que nos envíen sus comentarios Sus mensajes Todos sus cariñosos mensajes Sus saluditos Aquí los recibimos En este programa con mucho amor De otra manera, ¿no? Ah, sí, a lo mejor Nos pueden mandar sus recetas Para que veamos Si estamos haciéndolo diferente O a ver Ustedes jústen, no sé Ustedes son los jueces Ahí en casita Recuerden los números de teléfono 9932-892578 Para comentarios, sugerencias A lo mejor hacen el horneado De alguna manera En especial Y bueno, para ir modificando Esta receta Como dice Reynita Que va modificando Poco a poco Recuerden 9932-892578 Solo mensajes recibimos Y bueno, pues ya estamos colando Ya estamos pelando Estas ricas papas Ya estamos colando Ya prácticamente Ese rico horneado ¿Cómo vamos? A ver, ¿te ayudan algo? ¿Vamos bien? Sí, me puedes agregar Un poco de agua aquí Para nuestra consistencia Porque si está algo espeso Nuestro caldito Sí nos quedó espeso, ¿no? ¿Cuántos? Pero el espesor está rico Chile, tomate Cebolla Especies Se las puedo repetir Tomillo Flavo Y estrellaniz Pero no le pusimos mucho Para que no se están cargando Y pues no se entran demasiado Como que salen más especies Que a carne Exactamente Porque a lo mejor Acuérdense que el plátano Se lo estamos agregando Para que se espese tantito Nuestro caldito Y no queda pues tan Tan sencillito A ver, vamos a alejarnos un poquito Porque si está un poquito caliente Lupita Sale Y recuerden que cuando estén trabajando Con niños Allá en casita Bueno, pues siempre hay que tener La precaución De estarlos vigilando De estar al pendiente de ellos Porque hay muchos niños Que yo sé Que ya saben quizás Esta parte de la cocina Porque últimamente A los niños Les encanta meterse a la cocina Con nosotros Bueno, pero Esto es estresante Como te digo Es muy divertido Es un buen aliciente Para ellos Y aparte que aprenden Y más adelante Pues van a ser niños Que se van a poder valer Por sí mismos No van a estar Comprando a la vuelta De la esquina Exactamente Entonces De todas maneras Hay que estar al pendiente De ellos Aunque ustedes sepan Que ellos ya saben Porque los niños Son unas esponjas Y aprenden todo Lo que nosotros Les enseñamos Y que mejor enseñarles Esta parte de la cocina Y como decía Lupita Se conservan todas Estas tradiciones ¿Verdad Lupita? Ajá Porque a Lupita Le gusta la comida tradicional ¿O no? Aquí le estamos echando Ya todo el calito Como pueden ver Pues ya Sí, por favor Vamos a agregarle Otro poquito de agua ¿Otro poquito de agua? ¿Para qué? Y en lo que le está En lo que estamos aquí Colando Esta rica mezcla Le estamos agregando Un poquito de agua Y mientras vamos A un corte Y regresamos Aquí a tu programa Claro que sí ¡Vámonos a un corte! Les queremos Muchísimas Fácil Y seguimos Cocinando Con estas bellas Y preciosas Villas El día de hoy Ya colamos La parte del horneado Del guiso Ya nada más Estamos esperando A que dé El primer hervor Dice Reinita ¿Verdad? Sí Para ponerle la papa Que la vamos a picar En cuatro pedacitos Y bueno Lo que estamos poniendo Ya cortamos Vamos a cortar la papa A ver si quieres Te ayudo con el corte De la papa Cuidado, cuidado Si quieres te ayudo Ok, ok Si quieres te ayudo Con el corte de la papa De mientras Aquí mientras Estamos sofriendo Nuestro arrocito Con un poquito De cebolla Ahí le vamos a agregar Un poquito de sal ¿En cuánto te corto la papa? ¿En cuatro pedazos? Sí, en cuatro pedazos En cuatro pedazos Las que están pequeñitas Las que están un poco más grandes Pues la picasen más Tú ya le sabes calcular ahí Ahí le vamos calculando Y de mientras Reinita se está encargando Del arroz Porque definitivamente Hacemos horneado Hacemos mole Hacemos un guiso Y pues necesitamos Acompañarlo Exactamente Tenemos que acompañar Con algo Con arroz Muchas personas No comen sin arroz O tortilla O tortilla Claro O tortilla y arroz Ándale O tortilla y arroz Hay que ir combinando A lo mejor queremos Comerlo con tortilla A lo mejor ¿Tú crees que nos alcance Para todos Aquí en el set Reinita? Sí, yo digo que sí Nos alcanza con todos Aquí en el set Y bueno Pues aquí ya tenemos La papa Para que nos alcance Miren pues ya aquí Vamos teniendo Nuestro Anda, voy mostrando Cómo va quedando Nuestras costillitas Miren qué bonitas se ven Están ya un poco calientes Ahí estamos viendo El color ¿Cuánto tiempo Hay que dejar el arroz? A ver, cuéntanos ¿Qué le pones tú Normalmente al arroz Para hacerlo más rico Reinita? Pues al arroz Le pongo sal Ajo Cebolla Chilito Se le puede agregar Bueno aquí ya nada más Lo movimos un poquito A nuestro guiso Para que se vaya Integrando bien Los sabores Y que luego cuando hierve Se salen para arriba Y así Y lo vamos a integrar Bueno aquí ya tenemos La papa Y ahorita se la vamos a agregar Ahí ya tenemos La papa picada Y qué te parece Si en lo que vamos Integrando el agua Del arroz Bueno y mientras Voy leyendo Algunos comentarios Que ustedes nos están Mandando desde casita Los saludos Y los comentarios Que nos está enviando Toda la gente A ver Soy el papá de Jania Otra vez el papá de Jania Para desearle Una pronta recuperación Porque tiene gripa Y todos De parte del señor José Chávez Saludos y felicitaciones Al programa A la conductora Y a todo el equipo Se ve muy rico Y nutritivo Lo que están cocinando Felicitaciones también A las chefcitas Les están enviando Muchas gracias Por todas Estas felicitaciones Saben que nos encantan Todos sus comentarios Porque siempre son positivos Y nos llenan de alegría Un saludo A todos Los televidentes De TVT De parte De De Mari Solís También nos está enviando Mari Solís Dice Hola muchos saludos A esas niñas tan hermosas Muy rico Lo que cocinaron hoy De parte de la señora Graciela Priego Así que se están enviando Pues muchos saludos Señora Graciela Priego Gracias por halagar nuestra comida Que está deliciosa Yo sé que a lo mejor Allí en casita No pueden sentir Los olores Que se están sintiendo En esta cocina Pero de verdad Que aquí se siente El olor ya De este horneado tabasque ¿O no? ¿O no reinita? Claro que sí Se sienten los aromas Espectaculares Exactamente Exactamente Espectaculares Y bueno ya pusimos Pusimos a sofreír Primero el El arroz Lo pusimos a sofreír Con ajo Cebolla Y sal Y ya lo sofreímos Y aceitito Tantito Del que sea de su preferencia Lo pusimos a sofreír Y ahora le agregamos Un poquito de agua Lo movemos tantito Y ahora lo tapamos Y lo vamos a tapar A ver si le queda Esta tapa Yo creo que le va a quedar Un poquito chica Pero yo creo que este Ya está ¿No? Si yo creo que ya Lo vamos a mover tantito A ver lo vamos Moviendo tantito Vamos a tapar el Miren que rica Consistencia De nuestra comida Y huele espectacular ¿No? Exactamente Y no es nada más Hay que tener cuidado No es nada más El color Sino también De que el olor Se siente espectacular ¿O no Lupita? A ver Lupita Dinos ¿Cuál es tu comida Favorita? Porque yo bojo Tú no quieres hablar El día de hoy Envíale un saludo A tus maestras A tus amigos Allá en la escuela Ah pues alegría Pues vamos a mandarle Un saludote A alegría Allá donde está Está en la escuela Sí Bueno pues allá Un saludote A alegría Y a las maestras De Lupita y Reinita Que las Que las concentran Un saludote A mis maestras Que las quiero mucho Y que saben Que las amo A todos mis maestras Y a mis maestras Y que saben Que ustedes cocina Me imagino ¿No? Sí saben Bueno entonces Vamos agregándole ya Las papas ¿No? Sí ya vamos a agregarle Las papas Poco a poco Poco a poco Con cuidado Con mucho cuidado Poco a poco Con mucho cuidado Aquí la sucia Ya se nos va a morir De risa Oye Este programa De veras Ha sido un desastre No como desastre Siempre es bueno Ingresar a la cocina Y bueno Cosas diferentes Podemos decir Exactamente Ir haciendo cosas diferentes Nada más hay que esperar A que se vaya cociendo Un poquito Un poquito más Hay que esperar Que el arroz Se vaya cociendo Pero de mientras Veme contando Que otras preparaciones Haces Tienes números de teléfono Si te queremos A lo mejor Pedir algo A ver cuéntanos Renita ¿Cuál es tu manera De trabajar En esto de la cocina? Pues esto de la cocina A mí se me da De todas las formas Se lo puedo decir Porque pues de repente Como que así Como un foby Y luego Como que mi profesión Luego así Y pues como que diferente Le vamos cambiando La dinámica Para que no se haga aburrido Y pues no Tampoco de todos los días Porque luego también aburre Pero sí Pero me refiero a que A lo mejor tú vendes Los domingos A lo mejor tú vendes Los salvos Algunos días vendo ¿Y cuándo vendes? Bueno me da tiempo Es que depende Porque a veces Tengo tarea Y pues yo no puedo Dejar de lado Mi estudio Por la cocina Exactamente Porque lo principal Ahorita es el estudio Para las dos ¿Verdad? Sí Pero de todos modos Nos gusta la cocina No vamos a decir Que no nos gusta Si nos encanta la cocina Y es nada más Cuando les da el tiempo De hacer algo ¿No? Sí, sí Ok Y tú Lupita ¿Qué quieres ser Cuando seas grande? Ya me dijiste Que no quieres ser chef Que no te gusta Que te gusta la cocina Pero no para ser chef ¿Qué quieres ser Cuando seas grande? A ver Lupita Venme diciendo ¿Todavía no sabes? Doctor Doctora Lupita quiere ser doctora Ay Bueno pues Lupita dice Que quiere ser doctora Y reinita Yo ya ni le pregunto Porque yo ya sé Que quiere ser reinita Definitivamente Sí Pero les gusta conservar Esta parte de la tradición ¿No? De las tabasqueños Bueno y que piensan hacer Para diciembre Ustedes dos Pues estoy pensando Todavía Estoy pensando todavía Porque como que se me va Quiero que ya cambie Como la tradición Y hacer algo diferente Para que pues no sea Como todos los mismos Lo mismo cada año ¿No? Vamos a hacer algo diferente En otro diciembre ¿Qué has hecho? El diciembre pasado Hice pozole El diciembre antepasado Guarbacúa El otro horneado Y ya Lo mismo ¿Y quién les ayuda A hacer todas estas delicias? Ah pues aquí Mi mamá Que está aquí viéndonos Desde camarita Atrás Y pues ella me ayuda Me enseña Me hace de todo Es un amor mi mamá Todas las mamás Son un amor Por eso te dan algún día Para celebrarlas Acuérdense amigos Que antes que nos vayamos Consuma aquí En lo tabasqueño En nuestra comunidad Y bueno Lo pueden ir a buscar Donde ustedes quieran En el mercado tamultén En el mercado de la sierra En todos los mercados Que tenemos Hay que mover un poco La propaganda De nuestro tabasco Para que se mueva La economía De nuestros campesinos Exactamente Consumir local Es una de las cosas Más importantes Como dice Reinita Para que se vaya Vamos como para no escoger La fruta Vamos a empresas grandes O a ligas Y pues le quitamos Un poco el trabajo A nuestro México querido México hermoso Que tenemos Bueno entonces ¿Qué te parece Reinita? Si ya vamos sirviendo Este rico horneado Que yo creo que ya está Pues yo creo que ya Lo vamos a servir Porque esto está delicioso Y mira Nada más como huele ¿Lo quieres servir tú? O ya te ayudé acá Pues ya me ayudaste Ya te ayudé acá A servirlo Vamos a meterle Ahí estamos con una papita Vamos a meterle dos papas Reinita Vamos a meterle otra carne Vamos a Bueno Reinita Quiere meterle tres carnes Yo para que vayan viendo La consistencia Cómo quedó el El rico caldito Híjole Yo creo que No nos va a alcanzar Un plato nada más Espérame tantito Yo creo que Un plato No nos alcanza Esto se acaba El día de hoy Y bueno Entonces Agradecemos Pues a Reinita A Lupita A los papás de Reinita A los papás de Lupita Por haberlos traído Haberlas traído El día de hoy Para que nos trajeran Esta rica receta Algo que le quieras decir A la gente que nos está viendo En este momento Reinita No pues lo que le quiero decir A todas las personas Es que muchas gracias Por estarnos viendo Por estarnos sintonizando Por haberse levantado temprano Y estar viéndonos aquí A nuestro programa Que saben que los queremos mucho Y bueno Muchísimas gracias Por siempre estar ahí Para nosotros Mandando todos esos mensajes positivos Saben que yo les mando un beso Un salido Y que los quiero mucho Desde mi corazón Siempre van a estar aquí En un ladito de mi corazón Pues yo le agradezco A tus papás El que te hayan traído A ustedes Por haber elaborado Esa receta A ti Reinita Por haber modificado Esa receta De tu mamá De tu abuelita De tu papá Para habernos traído También esos ricos sabores Y a tía Lupita También por habernos ayudado Por toda Por toda esa ayuda Que nos diste El día de hoy Y a toda la gente Que nos está viendo En este momento Muchísimas gracias Nos vemos mañana Por habernos acompañado En este programa Su programa Así de fácil Adiós amigos Ya nos vamos Sabemos que les queremos mucho Y regresaremos Así de fácil Vas a cocinar Los mejores platillos Podrás encontrar Tipos para tu hogar Embellecer Y lo vas a aprender Dubi 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 Oh Oh ¡Gracias!